Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevista donde les vamos a hablar de los jóvenes en nuestra localidad. Por eso hoy hemos invitado a la propia concejala responsable del área de juventud, Eva Rodríguez. Bienvenida, que está con nosotros en nuestros estudios, en el Felipe Godine. Buenos días, Rosa. Y está con nosotros también Pilar Cendrero, coordinadora de proyectos de la Mancomunidad de Municipios de Desarrollo del Condado de Huelva. Bienvenida. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber, primeramente, porque tenemos una fiesta de la primavera de la que tenemos que hablar para este fin de semana, pero porque está con nosotros hoy Pilar Cendrero, Eva. Pues mira, la verdad que darle las gracias a Pilar por estar con nosotros aquí en los estudios hoy, porque en realidad la invité yo justo ayer, porque ya sabemos que la Mancomunidad está para ayudarnos a los pueblos que están mancomunados, entre ellos Moguer. Y sí que es verdad que este año es el 25 aniversario y tienen un montón de proyectos que ponen en marcha y que están poniendo en marcha y muchos son atractivos para la población juvenil y no tanto para la población juvenil. Sí, pero sí que es verdad que me gustaría que Pilar dijera más o menos las cosas que tenemos más próximas y que incluso colaboramos el ayuntamiento para que nuestros jóvenes sean capaces de saber el amplio abanico que tienen en la Mancomunidad de actividades para que se puedan apuntar a cualquiera de ellas. Así que gracias Pilar por estar con nosotros aquí hoy y cuéntanos un poco. Gracias a ti por invitarme, Eva. Bueno, Pilar, cuéntanos un poco qué vamos a leer o de qué los jóvenes nos podemos aprovechar de las distintas iniciativas que la Mancomunidad va a poner en marcha. Bueno, como ha dicho Eva, este año es el 25 aniversario de la Mancomunidad, entonces hemos organizado una serie de actividades para conmemorar esta fecha dirigida a todos los ámbitos de la sociedad, no solamente a los jóvenes. Lo que pasa es que, claro, los jóvenes tienen también un papel importante. Ya hemos realizado alguna, por ejemplo, organizamos el segundo encuentro Suena el Condado, que era un certamen musical en el que participaba un intérprete de cada pueblo. Concretamente de Moguer participó Nicolás Capello, que tuvo una actuación fabulosa, que gustó mucho al público. Hemos hecho también un circuito teatral durante el mes de abril, en el que han participado tanto la Asociación de Mujeres Zenobia de Moguer, como el grupo joven del taller municipal de teatro. Este circuito ha consistido en que los municipios que tienen necesidad de tener actuaciones, porque no cuentan con taller municipal ni con recursos para contratar, pues han utilizado recursos de otros municipios que sí cuentan con estos talleres, de forma que ha habido intercambios tanto de grupos de aficionados al teatro como de talleres municipales que han ido de un pueblo a otro. Eso ha sido durante el mes de abril. Y, concretamente, ahora mismo, pues tenemos programado un encuentro para jóvenes, que va a ser el día 4 de junio, que hemos querido que no solamente fueran los jóvenes del condado, que, por supuesto, todos los municipios del condado pueden participar, los jóvenes que estén interesados pueden participar, sino también hemos querido que sea con los alumnos de la universidad del programa Erasmus, porque creemos que es interesante que no solamente hagan la actividad cultural, sino que, además, tengan relaciones con estos alumnos que pueden intercambiar experiencias, que pueden practicar idiomas, ese tipo de cosas. Entonces, este encuentro del 4 de junio que estoy comentando va a consistir en, en primer lugar, por la mañana, va a haber un recorrido por la zona del Parque Nacional de Doñana, es decir, por dentro del parque, no por el entorno, en 4x4, no, son estos vehículos especiales que hay, que son los únicos que pueden entrar en el parque, que son unos autobuses 4x4. Entonces, va a haber este recorrido por el parque, posteriormente van ahí a Boyullo, donde visitarán el centro del vino de Boyullo y una bodega, porque estamos también dentro de la ruta del vino del condado de Huelva, luego tendrán un almuerzo en un bodegón típico de Boyullo y, finalmente, vendrán a Moguer, porque, claro, uno de los atractivos del condado sabemos que es Moguer y, sobre todo, los temas relacionados con Juan Ramón. Entonces, vendrán a Moguer a visitar la Casa Museo y a dar una vuelta por el pueblo. Entonces, esta actividad es totalmente gratuita para todos los participantes, incluso ponemos autobuses para que los lleven al punto de salida, que es Doñana, y está dirigida a jóvenes entre 16 y 25 años. Todos los que quieran inscribirse, tanto que había tiempo, pueden acudir al Centro de Información Juvenil y se pueden inscribir hasta el día 26, creo, de junio, con idea de tener tiempo para organizar los autobuses y todo esto. ¿Y para los alumnos de Erasmus, cómo pueden acceder a eso? Los alumnos de Erasmus, a través de una asociación calle Huelva, que es la Asociación de Alumnos Erasmus, y ellos son los que se están encargando de darle promoción y de captar a los alumnos. De eso se encargan ellos, la Asociación de los Alumnos. ¿Y más actividades, Pilar, en cuanto a este 25 aniversario y 25 cumpleaños? Bueno, tenemos muchas actividades programadas. Tenemos jornadas técnicas de temas relacionados con el desarrollo local, tenemos encuentros de asociaciones de jóvenes y de asociaciones de mujeres, tenemos programadas también una gala para celebrar el 25 aniversario. Bueno, y un programa que tenemos que está abierto durante todo el año, desde mayo a diciembre, es un concurso de selfies que hemos organizado, es para el público en general, pero sabemos que los jóvenes son los que más utilizan este tipo de tecnologías, con los que están invitados a participar. Consiste en que cada mes se regalará una bicicleta de montaña a un ganador que se escogerá de forma aleatoria. Es decir, no depende de la calidad de la foto, sino que se hace un sorteo con un programa de internet que escoge aleatoriamente un número. ¿Sólo por participar? Solamente por participar puedes obtener la bicicleta. Como digo, cada mes será una y cada mes es una temática distinta. Este mes de mayo, como es lógico, pues la temática es las romerías, el rocío y los romeritos de las cruces, todo ese tipo de fiestas. En el mes de junio, pues la temática será la gastronomía del condado. Será una foto o bien consumiendo algún artículo de la gastronomía típica del condado o bebiendo vino del condado, todo relacionado con la gastronomía. En el mes de julio, pues una foto en un elemento del patrimonio cultural o arquitectónico de cualquier pueblo del condado. En agosto, las playas, así cada mes, será un tema distinto, de forma que se pueden enviar dos selfies cada mes. Es decir, el máximo de selfies que se pueden enviar son dos al mes, por persona. Es decir, muy interesante, ¿no? Bueno, es fácil, es una cosa fácil porque simplemente entrando a la página de la bancomunidad se ve el correo al que hay que enviar el selfie, simplemente se trata de enviarlo y ya por el simple hecho de... ¿Hay límite de edad? No, aquí no hay límite de edad. Es decir, ni de pequeño ni de mayores. Bueno, de pequeño sí, porque con el tema de los menores sabemos que podemos tener problemas con el tema de la imagen. Entonces, aquí sí que está limitado la edad, tiene que ser mayores de edad. Tiene que ser a partir de 18 años. Porque, aunque lo manden los niños, pero sabemos que después puede haber problemas por temas de denuncia, con la imagen de los menores y todo eso. Entonces, aquí, por temas jurídicos, no nos ha quedado más remedio que establecer esa edad. ¿Has previsto alguna publicación de la foto? Sí, bueno, en principio hemos pensado que, vamos, no solamente publicar el ganador, porque como ya he dicho, no depende de la calidad de la foto, sino que pareciba todo el mundo, hacer una publicación en Facebook con todas las fotos que se hayan mandado, en una sola publicación, para quien quiera pueda verse en la página. Bueno, de toda esta información que nos está dando Pilar, recordarles que pueden acceder a la página web de la Mancomunidad, Desarrollo del Condado de Huelva, o también acercarse al punto de información. Toda la información está tanto en la página como en el Facebook de la Mancomunidad. Para poder aprovecharse de este 25 cumpleaños y de esa oferta extraordinaria que se está haciendo. Hablamos de oferta, de propuesta, Eva, esa fiesta de la primavera que tenemos este viernes. Así es. Esto es el resultado de esta fiesta. Ya venía a programar en la Semana Joven, como todos saben, de este año. Y sí que es verdad que el mal tiempo nos jugó una mala pasada, como en tantas otras actividades de este año. Y nada, el mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿no? Y intentamos posponerla, la hemos pospuesto hasta el día 27. Y sí que es verdad que anunciaron nuevamente que posiblemente podía haber lluvia si no el viernes o sábado. No nos lo podíamos creer directamente. Dijimos, no puede ser que en mayo, a finales, también nos vaya a llover, ¿no? Pero parece que no, que la lluvia se ha aplazado para el sábado, que el viernes nos van a dejar tranquilos. Y vamos a intentar disfrutar de una noche agradable en nuestra plaza del Cabildo, ¿no? Es decir, tenemos a Vicente Bernal y al Tumbao Show, con lo cual una noche magnífica para pasar al aire libre y en la plaza del Cabildo, ¿no? Sí, ya sabemos que a nuestros jóvenes, un gran porcentaje de la población, les gustan mucho los grupos flamenquitos, ¿no? Y por eso contamos con Vicente Bernal, que nos va a hacer una actuación de canciones populares, ¿no? Y justo después, el tiempo de cambiar, ¿no? Porque el Tumbao, ya sabéis vosotros, que es una orquesta, ¿no? Una orquesta joven y que la infraestructura que tiene que montar, pues, es un poquito grande, ¿no? Entonces, el cambio se hará justo continuo de Vicente y actuarán a las 12. Normalmente ya hacen tres pases de 45 minutos, con descanso de unos 30 minutos por cada pase. Así que disfrutaremos de una larga y espaciada noche de diversión. Entre viernes y sábado. Sí. De buena madrugada para celebrar esta fiesta de la primavera gracias a la Concejalía de Juventud. Estamos terminando curso, Eva. Sí. Y supongo que se está diseñando un programa de actividades dirigido a los más jóvenes de nuestra localidad. Cuéntanos así, brevemente, que vamos a tener este verano, que se está preparando. Sí, así por encima. Hay muchas actividades que se repiten, ¿no? Cada año porque funcionan. A nuestros jóvenes les gusta. Y repetiremos con el cine de verano, como ya todos saben. Pronto publicaremos los sitios donde vamos a ir cambiando el cine, como ya saben, itinerante. Y también haremos, repetiremos con la jornada de deporte acuático, que normalmente lo hacemos en Islantilla. Ya contamos con una empresa allí en Islantilla que es profesional a nivel de deporte acuático. Y que, en realidad, no la podemos hacer por las playas de Mazagón porque no hay ninguna empresa, a día de hoy, que pueda cubrir esas necesidades, ¿no? Así que visitamos la playa de Islantilla en julio y en agosto. También tenemos ideas de hacer un senderismo que fue demandado con nuestro joven en el Caminito del Rey en septiembre. Ya tenemos también fechas, finales de septiembre. Por supuesto, ya saben, el Salón Manga en octubre. Hay actividades programadas que son todos los años y que las vamos a seguir manteniendo. Este año, en agosto, queremos celebrar el Día de la Juventud. Todavía no tenemos más o menos la idea de qué vamos a hacer. Será una sorpresa, no adelantaron nada más, que estamos preparando algo para los jóvenes. Y así con cursos de formación también queremos poner en marcha a partir de septiembre, que coincida con el curso académico también. Y así por encima, más o menos... Pues ya tendremos la oportunidad, seguramente, de presentarlo ya todo oficialmente. Cuando esté todo diseñado para este verano por parte de la Concejalía de Juventud. Invitar, supongo, a los moguereños y moguereñas, no solamente a los jóvenes, a que estén en esa fiesta de la primavera este viernes, ¿no? Así es. Yo recuerdo en la Feria 1900, que tuvo una orquesta muy parecida desde el Tumbao. Ya la conocen también muchos, los elegidos. Y fue una noche fantástica porque, en principio... A pesar del frío. A pesar del frío. El gelido frío, porque era impresionante. Yo creo que nunca ha hecho tanto frío en Moguere. Y, sin embargo, la gente participó, la gente estuvo en la calle. Y ahí nos dimos cuenta que este tipo de orquesta no es solo para los jóvenes. Ahí había mucha gente de muchas edades. Disfrutaron como niños y como adolescentes, muchos de ellos. Incluso los adolescentes, ¿no? Tal como son, adolescentes. Eso es lo positivo, lo bueno que tiene este tipo de orquesta, que reúne a todas las edades, ¿no? Y se alimentan unas de otras, ¿no? Y creo que es positivo el hecho de que te puedas divertir al lado de tu madre o de tu tío y de tu amiga, ¿no? Entonces, pues nada, esa invitación a todos nuestros jóvenes y a los que no son tan jóvenes a que se divierta con nosotros el viernes, ¿no? El viernes a partir de las 10. Bueno, pues ya saben, tenemos actividades para este fin de semana con esa fiesta de la primavera. Y también nos han ofrecido información sobre posibilidades también de pasar el tiempo libre, de aprovecharnos de ese 25 cumpleaños en la mancomunidad con las actividades que nos ha comentado Pilar Cendero. Gracias a las dos por haber estado con nosotros en este espacio de entrevistas. Gracias, Teresa. Gracias.